¡Muy buena gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash Royale en el que vamos a hacer el truco del caballero y lo goblin. El caballero y lo goblin se llaman muy bien y han ideado una manera genial y maravillosa que vais a comprobar enseguida, si no me muero antes de hablar, de llegar a la torre y reventarla en cero coma. También el hielo les echa una mano. Pero bueno, vamos a empezar a jugar muy bien, sois muy observadores. Ya sabéis por dónde me quedé la última vez. Bueno, contra el chino chino, 2329 copas. Normalmente no me muevo en estos números, pero el reto del cofre me salió bastante, 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 bastante mal. He hecho suficientemente, veces, bastante, mira, hielo. ¡Ah, está! Sabía yo que ibas a tirar hielo, desgraciado. Y me lo peta, y me lo peta. ¡Madre mía, de buena! No pasa nada porque ahora tengo yo ahí a los tanques. ¡Ah, la bola del fuego! Me pone de ir fuego, venga, vamos, rápido, duendes. Rápido, marcitos. ¡No! ¿Por qué tenés que tirar la maldita señora esa que yo no la tengo? ¡Maldita Dora, exploradora! ¡Maldita Dora! La exploradora, me caes muy mal. Me caes muy mal. Y vas a tirar algo aquí en medio y te lo voy a matar con las flechas. ¡Venga, tira algo! ¡Déjale de la pecha y me da el otro explorador, amadita! A ver, aquí eso es para que no lleguen. Y aquí está para que no me congeles. Y ahora ya el cerdo en la segunda ya te cuesta más. Porque te está atacando la otra torre. ¡Fijaos! ¡Este es el truco! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! Pero empujarle, empujarle, que parecís nuevos. No lo han empujado. A ver, el truco está en que le empuje. Pero como esta la voy a perder, a lo mejor no la pongo y no la veis. Vamos a ver. Bola de fuego. Bien. Tarde que aún no hemos llegado al último minuto. Que las supernenas están ahí esperando el turno. Vale, me sobran. Ahí está, ahí está. Mierda, voy a despertar al rey. ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! ¡Reventado el cerdo! ¡Bien! ¿Qué te crees? ¿Me lo vas a hacer otra vez? Mira, fijaos. Aquí viene el truquete que yo comentaba. Fijaos el caballero. ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡Corre, gordo! ¡No, no corre, gordo! ¡Venga, tiro más! ¡Ahí está! ¡Vamos! Pues la cosa está... Ahí va, ahí va, ahí va. La cosa está, si no me muero... En que... ¡Adiós! ¡¿Qué haces?! Pensaba que tenía seleccionadas a las supernenas. Vamos a tirar las supernenas. Que eso me tanquea. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Todo! ¡Bien! 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 ¡No tiene nada! ¡Bien! ¡Ganamos la partida! A ver si conseguimos hacer en la siguiente. Sería muy interesante. ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Turn over! ¡Turn over! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, cuchillazo limpio! ¡Bien! ¡Buen turn over! ¡Qué arrascosa! ¡Turn over! ¡Mi pronunciation is very good! Ahí está, dos coronejas más. Vale, vamos a ver si ahora nos sale alguno con el que podamos hacer... Bien, con él. El tema este que os contaba, este siete, pobrecillo. Creo que eso lo voy a poder hacer. A ver si va a ser mortero helero. Que me lo veo yo venir. Va a ser un maldito mortero helero. Bien, ahí vienen, ahí vienen. Eso no me gusta. ¡Adiós! Venga, bien, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Empujadle! ¡Empujadle! ¡Venga! ¡Ni-ni-ni-ni! ¿Cómo ha llegado enseguida, eh? ¿Os dais cuenta? ¡Es muy gracioso! Podría haber congelado ahí eso. No, si los hubiese congelado. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Bueno. Una vez más me va a pegar. O dos más. No, una. ¡Vamos, fleta! Bien. Solo una vez. Bien. Vale, vamos a ver el recolector delixir. ¿Habéis fijado en la estrategia? Es genial y maravillosa. Voy a poner aquí porque es mortero helero. Si es que la gente de nivel 7 que está tan alta, es que es mortero helera. Vamos. Segurísimo, segurísimo. Vale, vamos a usar... ¿Qué dices? La estrategia. Pero esta vez voy a congelar. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Vamos, chavales. ¡Empujad al gordo! Que tiene el culo gordo. Vale, no lo han empujado porque se ha ido un poco para la derecha. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos a reventar ahí a muerte. No, no le voy a dar a la torre. No le voy a dar a la torre. Se ha puesto ahí todo defensivo el desgraciado. Venga. Tu mortero se va a encontrar con una cosa que yo le diga. Que es muy maja. Que se llama recolector delixir. Vamos. Vamos al que rastra. Chaka. 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 Te lo ha dejado el recolector temblando. Vamos. Pon algo. Esta es la estrategia. Que ahora no hay nada que esté. Venga, vamos. Mira. Tiriti. Te cago en la leche. Se ha ido otra vez para la derecha. La madre que lo parió. Vamos. Te vas a cagar. Cójala. La bola de fuego. Mierda. Mierda. Venga. Un tiro a la torre. Ahí está. Pues nada. La bola de fuego limpio. Vamos ya. Vamos a separarlo un poco. Estrategia. Estrategia de nuevo. Vamos. Vamos. Vamos a que no le doy a la torre. Que soy imbécil. No le doy. Bueno. Con que esas tenemos, eh. Estás jodido. Porque me vienen por aquí las flechas. Adiós, 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 adiós. Como tenga bola de fuego la hemos liado. Corre, corre, flechas. Corre. Corre. Lameando victorias. A ver si ahora hay alguno que no me ponga cosas en medio. Yo prometo que lo está probando y me ha venido de lujo. También yo me acordaré únicamente de las que he ganado. Pero me venía de lujo. Porque se plantaba en la torre ahí el gordaco en cero coma. Vamos a ver que me toca contra Element de Chibro. Hola, Element. Buenos días. A ver, te voy a tirar las alqueras para dejar hueco al recolector. Adiós, adiós, adiós. Tenemos un problema, gente. Ah, me lo ha cogido maldito. Bien, una gota. Ah, no sé yo si me voy a llevar una gota. Espérate. Uno. Y... Vamos. No, me cago en todo, lo he tirado mal. Vamos, empujad al gordopica. Vamos, a tope, bebe. Vamos, ese gordopica ahí. Ya se han hecho la torre, fijaos. Ya se han hecho la torre. Y ahora él también me ha hecho la mía. No, no. No, no, no. Distrae, distrae de P.E.K.K.A. No, no, no se va a distraer. Me va a hacer la torre. Me va a hacer la torre. Me va a hacer la torre el P.E.K.A. No. Canto. Tengo un problemón. Muy grave. Tengo un problema. Tengo un problema. Tengo un problema. Date la vuelta, Valkiria de mierda. Dios. Putos P.E.K.K.A.s, tío. Ana de vida y te hunden la torre. La miseria. Amo, gordo. Ah, ese globo no llega muy lejos. Vamos, gordo. Vamos, gordo. Mueve el culo. ¿Qué tiras? ¿Qué tiras? Que te lo congelo. No tiras nada. No te congelo. Vamos. Vamos. Vamos, pequeño. Sí. Hijo de... 34. ¿Serio? Muere todo. Tengo la bola de fuego en la recámara. Te voy a defender ese maldito P.E.K.K.A. Pero vamos. Como si no hubiera mañana. Venga, dos alqueras. Dos alqueras. Vamos. Tiene bola de fuego. No tiene. Pues a tomar por el culo la torre. Vale. Vale. Ponemos aquí distracción. ¿Se ha caído o qué? Ahí está el P.E.K.K.A.s. Ahí está el P.E.K.A.s. Vamos, P.E.K.A.s. Vamos, P.E.K.A.s. Que eres... Que eres muy malo. No, 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 no. Muere todo. Muere todo. Todo asesinado. No. No, esa vacía de mierda. No. No, se P.E.K.Llega. Se P.E.K.Llega. Se P.E.K.Llega. Se P.E.K.Llega. Se P.E.K.Llega. Uuuu. Nene. Oh, Dios. Uf. Qué tensión. Que tensión de mierda Que tensión de mierda No se muere ninguno, es que lo he tirado justo al hueco No, 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 no me jodas No, no, no 12 segundos Tengo que aguantar Tengo que aguantar Corre No, no, no Que no dispare el, que no dispare el imbécil No Uy, me ha salido del alma la risa Madre mía Que batalla más increíble Me estoy agalorando gente Venga, vamos a echar otra y abrimos el cofre de coronas El cofre de coronas Que me salen gallos Venga, pero os habéis fijado en el detalle del caballero turbo, eh Turbo caballero Eh, a lo mejor llamo el vídeo así Turbo caballero Turbo caballero Mi vena Power Ranger me ha salido de ahí Venga Vamos a jugar aquí el recolector Bien, bien jugado ese recolector A ver si llego a darte Bien Bola de fuego Bien Adiós, que el tuyo es más grande Tu cobertas es más grande Tienes nueve para defenderte Fue que no te voy a tirar las minas Él la tiene más grande Me cago en el Me cago en el Venga A ver Es que lo malo Es que los voy a tirar Malditos A ver Tío No, estaban al otro lado Venga, le pegan al caballero Y los míos hay Navajazo limpio Vamos, vamos Morir todos Quietos, quietos Quietos que no Esas raqueras como molaban Nunca las había visto que se diesen la vuelta Con la capa roja Con la capa roja molan más Vale Tiene Es mortero helero Así que Esto aquí Señor mortero helero Porque me caes mal Y así tu mortero Se queda ahí entretenido Vamos a ver A ver Bien Pero vamos Full mortero helero Con cañón y todo A ver Tengo hielo y nenas Vale Y lo malo es que Me van a venir Las nenas Me van a venir Ahí está No llores No llores Se ha quedado A medio romperse Es que ha peo la puta Qué mala cosa Vale Vas a tirar bárbaros aquí ¿Eh? ¿No tiras bárbaros? Ah, tira a las nenas Que las congelo Perfectísimo Venga Vamos 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 Buena partida Sí señor Te acabo de hacer la torre Te acabo de hacer la bardita Torre Sí señor Te mato el bombón Bueno, ya te los habría matado antes Eso se llama malgastar Tres elixir Vale Bien jugado A ver Eres mortero Eres mortero 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 Te voy a tirar aquí Al caballero con sprint Vamos Caballero con sprint No, pero Me ha faltado un goblin Ahí está Vamos Morito dos Morito dos Mira, mira como asesinan Como asesinan Ahí De mierda Ahí estamos Vamos Vamos Otro mortero Pues otro Otro recolector Vamos ahí No tengo No tengo bola de fuego Caballero Y a la mierda mortero Y a la mierda Les hacen la cien Venga Una carrera Una carrera Ah, mierda Una carrera Vamos, vamos Empujadle Empujadle Ahí estamos Ahí estamos Todo congelado Freeze Freeze No, ¿Dónde vas tú? Ahí está Y tenemos ahí la corona Para el cofre de coronas Qué gran, qué gran truco 33 trofeos normal Con todo lo que perdí ayer Maqué Kevin Freeze Coronas A ver 222 de oro Dos gemas Seis arqueras Uy, cuántas cartas me van a salir Ocho flechas Doce teslas Y tres chozas Fijaos que me salieron 33 chozacas Y aún están ahí por subir Bueno, pues ya veis Qué combinación hace En el turbo caballero Esto es como cuando fusionas A Trunks Y a Gotten Que sale Gotruns ¿No? Pues aquí sale turbo caballero No, no es buen ejemplo Bueno, da igual Turbo caballero Bautizado Se va a llamar turbo caballero Bueno gente Pues yo lo voy a ir dejando por aquí Ya sabéis que hay sorteos pendientes Que es muy pronto saldrán en el canal Si es que no han salido ya Que imagino que no habrán salido Porque saldrá a mitad de semana Y este vídeo creo que va a salir antes Así que nada Muy atentos al canal Como siempre Y muy atentos al Twitter Porque serán Una de las bases del sorteo Será participar en Twitter Así que si no tenéis Twitter Id haciéndoos Twitter Porque Twitter No ocupa nada en el móvil Y Twitter Mola Y ya sabéis que mi Twitter Está ahí arriba a la derecha Sígueme en Twitter Carrascosa Aquí en bajo Plus Los pájaros No hace falta que los pongáis La roba así Lo voy dejando por aquí gente Espero que os haya gustado Saludos y suerte ¡Suscríbete! No hace falta que el своим